El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para eso estamos aquí, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros en un Paso a Paso Más. Felices de compartir nuevamente con ustedes aquí en nuestra cita de todos los días. Hoy especialmente tengo que agradecer, felicitar a nuestros compañeros de Telemedellín, nuestro equipo técnico, porque hoy es el Día del Camarógrafo y el Día del Fotógrafo. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Dense ustedes mismos un aplauso muy fuerte. Los camarógrafos, los fotógrafos. ¡Feliz día para ustedes y para esas mamás y esas abuelas que hacen un video cuando uno les pide que tome una foto! También para ellos, también para ellos. Y feliz día también para nuestras mamarazis y paparazis que nos mandan fotos, porque todos de alguna manera nos hemos convertido en fotógrafos sin demeritar la profesión. Obviamente quisiéramos hacerlo también como ellos, pero ahí hacemos el intento de empíricamente tomar nuestras buenas fotos. Arrancamos muy contentos, felices, tal vez un poco en contravía a lo que podría ser el título de nuestro programa, pero es porque de alguna manera vamos superando también esas depresiones, esas tristezas que sufrimos como padres. Hoy tenemos un tema muy puntual y es la depresión posparto. Uno diría o mucha gente dice que esa depresión posparto es para toda la vida, le da muchas partes toda la vida, que uno, sí, se cura como por tiempito, los hijos crecen y alguna vez te envuelve y recae uno. Pero ¿qué es realmente esa depresión posparto? ¿Le da solo a las mujeres? ¿Nos da a los hombres también, como parejas que vivimos ese momento de la paternidad con ellas, que compartimos con ellos? ¿Tiene cura? ¿Cuánto tiempo puede durar? Vamos a resolver todas esas inquietudes y es importantísimo que ustedes comuniquen con nosotros y nos cuenten tanto sus experiencias como todas las dudas que tengan para hablar de un tema por el que todos los que hemos tenido hijos, de alguna forma, poquito o mucho, hemos pasado, la depresión posparto. Es real, yo creo que ese es un tema del que no se escapa nadie, unos en mayor medida que otros y yo no sé si al grado real de una depresión, pero por lo menos acercamientos sí hemos tenido, porque pues claro, nos cambia todo, literalmente de la noche a la mañana, es más, las noches no vuelven a ser noches hasta dentro de muchos años y mucho tiempo y eso, por supuesto, revuelca muchos aspectos de la vida. Ahora, ¿qué tan mítico es eso de una verdadera depresión o es que no se ayuda o es que espere a que se adapte al muchachito, es que está muy reciente? Bueno, ¿cuál es como la delgada línea que separa una cosa de la otra para que hoy estemos diciendo que todos en alguna medida, sobre todo todas, en alguna medida hemos padecido algún acercamiento a una depresión posparto? Pues, y me refiero a todos y todas las que hemos sido madres y padres. Y bueno, ese será nuestro tema de hoy, un tema que genera, por supuesto, mucha identificación, es un tema más común de lo que uno se imagina, que cuando uno se atreve a hablarlo, aparecen muchas historias relacionadas, casos semejantes, que luego quizá, como ayer con el tema del abuso sexual infantil, de muchos años, se enteran de que tuvieron una depresión y de que eso se llamaba depresión posparto y de que sí existía y de que sí era verdad y de que se puede superar, que se puede tratar, incluso, diría yo, muchos años después de enterarse de que algún día la padecieron. Nos vamos a conectar con un video que podría ser inicialmente un episodio de depresión posparto, pero que termina con un final muy bonito. Muy bonito y saquen pañuelos de una vez. Sí, de una vez, saquen pañuelos, porque nos conectamos con este video en nuestro paso a paso de hoy. El amor de madre es lo más grande que hay en el mundo. Ahí está, apenas para nuestro tema de hoy, porque muchas veces esas lágrimas de una madre en una depresión posparto pues pueden ser lo que den origen a una nueva vida para ella, para sus hijos y para su familia. Y esas lágrimas en una depresión posparto no necesariamente son falta de amor. Está clarísimo el mensaje. Lo más grande que hay en la vida es el amor de una madre y no por el hecho de estar deprimida. Eso es sinónimo de que no lo quiere, de que no quiere ser mamá, de que no lo está disfrutando, de que no lo va a querer. No, hay por dónde, esto se puede trabajar, hay manera de superarlo y usted seguramente que pueda estar pasando por ahí o que se siente identificada hace algunos meses o hace algunos años, tiene que saber que existe la manera de pasar por esto sin que se queden como mayores traumas y de que podamos realmente ejercer ese amor verdadero con toda la tranquilidad del mundo para lograr, como siempre aquí insistimos, disfrutar y no padecer esto de la maternidad. Así comenzamos nuestro tema de hoy. Hoy hablamos de depresión posparto y aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña Ana Victoria Palacio. Hola, Ana Victoria, bienvenida a nuestro set. Ana es odontóloga y es mamá de Rosario que tiene dos meses. Sí, Rosario tiene dos meses. Está pequeñita. Está muy bebé todavía. Del colmo de una odontóloga es tener un hijo mueco. Y todos nacen muecos. Sí, literal, súper muecos. Pues bienvenida, gracias por estar acá. Ya ustedes verán la edad de Rosario, dos meses. Está realmente muy pequeña. Y a Ana, especialmente, muchas gracias porque dos meses es nada y estás apenas saliendo de a esto que hoy le llamamos depresión posparto. Y queremos saber cómo fue tu historia, desde incluso antes de quedar en embarazo, cómo se planeó, fue una bebé deseada, un embarazo normal. Bueno, cuéntanos detalles. Pues bueno, lo más importante es que Rosario es la bebé más deseada del mundo. Una niña completamente sana, esperada por ambos lados de la familia porque es la primera nieta. Fue un embarazo absolutamente sano, no tuve ningún problema, ningún inconveniente, todo fue perfecto. Ni una griera, ni una maluquera. Bueno, en los primeros tres meses siempre sí me sentí muy maluquita, pero es una cosa como que pasa rápido, ¿cierto? Un embarazo absolutamente sano, es una cosa para resaltar. Mi esposo y yo esperábamos a Rosario en diciembre, nació el 13 de diciembre. Fue un parto muy normal, muy natural, no tuvimos pues mayor inconveniente y todo fue perfecto los primeros 15 días. Las primeras dos semanas fue maravilloso, yo estaba feliz, dichosa, no cabía en la ropa, mi bebé espectacular. Casi ninguna cabemos en la ropa, o sea, literal. Bueno, es literal, casi ninguna cabemos en la ropa. No, es que es real. Y hago el comentario más allá del chiste y de todo es porque muchas veces es uno de los detonantes de esta famosa depresión. Absolutamente, o sea, ahí es donde empieza como la puerta de entrada a este mundo de la maternidad, pero es muy complejo, es bastante complejo porque la sociedad nos está exigiendo muchas cosas a las mamás, nos está exigiendo ser mamás, ser profesionales, ser esposas, absolutamente competentes y realmente ese tipo de cosas, ese tipo de presión es la que hace que las mujeres caigamos en esta enfermedad, que es la depresión. ¿Fue esa presión con la que te estrellaste después de esos 15 días, lo que detona de alguna manera? Sí, es uno de los detonantes, sí, porque comienza uno a cuestionarse si después de la maternidad uno va a ser la misma mujer de antes, si puede alcanzar las metas que tiene planeadas a futuro. Pues si podemos evitar futuros cuestionamientos de las que apenas van a ser, no, uno no vuelve a ser el mismo, antes de que se lo cuestionemos, uno nunca vuelve a ser el mismo, jamás. Nace Rosario, estuvimos súper bien en la clínica, todo fue maravilloso, empezó ese proceso con toda mi familia, pero de un momento a otro la salud comenzó a sacar la mano y la primera señal es el cambio en la personalidad. Yo soy una persona muy extrovertida, muy alegre, muy conversadora y uno empieza simplemente a sacar ese lado oscuro que hay en uno, que uno no conoce. Entonces empieza la tristeza, empiezan los cuestionamientos, empieza uno a verse el cuerpo, es un cambio muy radical, empieza uno a mirar que llegó algo nuevo a la vida y cambió absolutamente la cotidianidad. Cambió lo que ya era un tiempo libre, puedo ver televisión, ya entra uno en la rutina del cambio de pañales, alimentar, sacar gases, y uno empieza a pensar como, Dios mío, esto va a ser toda la vida, o sea, me voy a quedar encapsulada solamente en eso. Y ese temor empieza a hacerme ella en el espíritu. Generalmente, quien primero detecta eso, así seamos las últimas en asumirlo, pues somos nosotras mismas. Uno sabe que algo pasa, pero le cuesta mucho enfrentarse a eso. ¿Qué empezó a pasar por tu cabeza antes de que los demás lo notaran? Yo empecé a pensar como precisamente en ese cambio en la estructura de vida. Yo empecé a pensar, bueno, ¿y cómo voy a trabajar sabiendo que ya tengo una niña? ¿Cómo me voy a proyectar a futuro con mis sueños y mis cosas sabiendo que ya tengo una niña? Entonces yo me imaginaba solamente 24-7 con la bebé y no pudiendo llevar a cabo como mi ritmo de vida normal. Entonces yo dije, uy, ¿qué fue este cambio tan impresionante así de un momento a otro? Y empecé a sentir como desespero, como una ansiedad. Eso es una mezcla de cosas. Hay tristeza y hay ansiedad. Ansiedad que lo obliga a uno como a tratar de salir adelante y de llevar a cabo sus planes. Y hacerse loco. Exactamente. Que no pasa nada, que no haga, que no haga, que no haga. Y la depresión que lo que hace es que te amarra. Es la sensación más impresionante porque uno se siente amarrado de pies y manos frente a la vida. Uno siente que uno no es capaz de llevar la vida, que uno no es capaz de criar ese hijo. O sea, son las ataduras más impresionantes. ¿Cómo lo vivían a tu esposo, tu pareja? Porque uno ve a ella, a su esposa, uno es parte de esa felicidad. Esos primeros 15 días recibiendo, disfrutando de ese regalo que le ha dado la vida. Y cuando empieza a notar esos cambios, ¿qué pasa con él? ¿Y cómo los empezó a notar? Porque evidentemente suele ocurrir lo que yo decía ahora. Primero, ellos son los que lo reconocen, aunque uno supiera hace mucho tiempo, pero hasta que no se lo ponen sobre la mesa uno no dice, bueno, sí. La ventaja con él, mi esposo, es que hemos tenido siempre una comunicación muy abierta y hemos sido amigos toda la vida. Y recuerdo que el punto de quiebre, él me dijo, ¿estás mal? Y yo dije, sí, necesito ayuda. Él lo asumió con mucha gallardía, ha sido un gran apoyo para mí. Es fundamental que la pareja haga parte de esa red de apoyo, porque obviamente es un cambio de vida para los dos. Pero él lo asumió con mucha gallardía y siempre estuvo ahí apoyándome, aconsejándome y siempre me dijo como que no perdiera el rumbo, porque el problema con la depresión es que parece que a uno se le borrara todo el camino. O sea, se le unió en el plan de derrotar. Pero aquí, si no me equivoco, hubo como una gran ventaja y fue desde que desde ese momento en el que se tocó el tema y asumieron que había un problema, la ayuda fue considerada inmediato. No como pasa un tiempo, no, no, espérate que yo puedo sola, eso pasa, eso me va a pasar, yo me voy adaptando, solo llevamos 15 días, ¿no? Desde el primer momento, sí, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y eso fue, creo que, lo que nos tiene aquí solo dos meses después hablando del tema. Exactamente, absolutamente. La red de apoyo de una materna debe ser su familia, su esposo, su pareja o si no sus amigos, pero siempre debe haber alguien rodeando a la mamá, es fundamental. Porque el problema de la depresión postparto es que es un tema que casi no tratan y que a uno siempre le hablan de la lactancia, te avisan sobre que puedes tener sangrado, que te puede dar un montón de enfermedades, pero nunca te hablan de esa enfermedad que hay ahí. Entonces, lo cogía uno completamente desprevenido. Ana, pero si bien esa fue tu reacción de asumirlo junto a él, porque tenías un súper apoyo, a veces esos mismos comentarios que yo estaba diciendo de, no, démosle tiempito o yo puedo sola, parten no de uno, sino del entorno, familiares cercanos, no sé, los abuelos, los suegros, los tíos. Ay, Ana, ¿pero qué te pasa? ¿Tenés una hija? ¿Tenés todo para ser feliz? ¿Echale ganas? Y realmente es algo que uno no controla, que lo vamos a hablar ahora con el experto, pero esos comentarios llegaron. Absolutamente, más que todo, pues no tanto de mi familia, porque lo que fueron mi papá, mi mamá, mis hermanas estuvieron ahí en el entorno, pero uno sí ve que personas fuera de esa red empiezan como, échale ganas que usted es capaz, no se preocupe que eso se le pasa, no es que estás cansada, solamente estás cansada. Eso es falta de sueño. Exactamente, es falta de sueño, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, pero realmente es algo que te ata, o sea, es la mente trabajando en contra de uno, yendo en revoluciones, pero en contra de uno, y que lo ata uno de manos y pies, o sea, uno se vuelve la persona más, ¿cómo decirlo? Susceptible, es como un acto sin voluntad, como si fuera manejado por un control. Te ata manos y pies, te ata manos y pies, y te cambia absolutamente. Como que uno no es dueño de sus acciones, además. Dijeron ayuda y ¿salieron a buscarla? Salimos a buscarla inmediatamente, inmediatamente nos fuimos a buscarla. Lo más importante es que hay que saber a quién buscar, porque definitivamente no todas las personas en el área de la salud le dan el manejo o el enfoque que necesita este tipo de enfermedad. Entonces es importante, salimos de una a buscar la ayuda y fue a tiempo. ¿A dónde? ¿A un psicólogo, a un psiquiatra? No, inmediatamente nos comunicamos con el psiquiatra. Fue de una directamente, porque es el especialista que trata precisamente este tipo de afecciones. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Luzmari, abuela de Simón. Luzmari, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte Luzmari. ¿Qué edad tiene Simón? Simón tiene 11 años, ya está grande. Está grande, perfecto. Y nos alegra que esté bien. Luzmari, ¿cuál es tu pregunta, tu experiencia con este tema de hoy de la depresión postparto? No, mi experiencia es la siguiente, que en la época de uno, porque nunca existió eso de postparto y eso, pues nunca, pues uno seguía la vida cotidianamente, porque hoy en día existe el postparto, todas esas cosas. Entonces esa es la pregunta mía, que primero la teníamos y teníamos y la vida seguía normal. Luzmari, muchísimas gracias, y sí, muy pertinente su inquietud, porque es que antes eso no se diagnosticaba. Se supone que eso se curaba con las 40 gallinas que le daban a las mamás. O tal vez, y se lo preguntaremos pues ahora al experto, pero tal vez no había tiempo de deprimirse, el otro ya venía en camino. También. Eso era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y entonces pues no daba pie, pero interesante tu pregunta, y eso tiene mucho que ver con muchas cosas de la vida actual en términos de la maternidad, lo hemos hablado. Ahora hay muchos diagnósticos, muchas etiquetas para muchas cosas que antes, eso crecen y se les pasa, ¿cierto? Pero ahora hay que tratarlos por esto, por lo otro, porque el reflujo, que la intolerancia a la lactosa, esas cosas antes no ocurrían, y pues los niños crecían y era lo único que había para comer, y pues eso era lo que había para darles. Así es. Entonces, sí se cuestiona uno muchas cosas y muy pertinente para este tema también, lo tocaremos ahora. Para terminar esta historia, entonces buscaron ayuda, llegaron donde el psiquiatra, una evaluación, diagnóstico de inmediato. Absolutamente, fue de una, directo, obviamente evaluaron todos los factores alrededor, tanto biológicos como sociales, que rodeaban a esa materna, y iniciamos tratamiento. Es que me impresiona porque ella está hablando como si estuviera sido... Hace dos, tres años, sí. Sí, dos meses lleva Rosario. A todas estas Rosario, bien. Súper bien, la niña más hermosa del mundo. ¿Quién se estaba haciendo cargo? Mientras esto pasaba. Está con la abuelita. Pero en ese momento, no mientras... Estuvimos grupo familiar, estuvimos todo grupo familiar, papá, mamá, mis hermanas, mi esposo y yo. Ok, entonces llegaron, se hizo el diagnóstico, se evaluaron todos los aspectos y efectivamente tienes una depresión postparto. Exactamente. ¿Ya tú habías escuchado hablar de eso o te enfrentaste como...? Sí, no, sí, yo ya había oído hablar de la depresión postparto y también uno lee, pues, porque me pareció como interesante el tema, lo buscamos y lo leímos, y gracias a eso creo que encontramos como la luz al final del túnel rápido. No sé, es fundamental que la mujer en embarazo lea sobre este tipo de temas y busque, porque es un tema casi, o sea, tratado con tanto tabú y muy por encima. Es un tema que no se trata a profundidad y realmente no hay diagnóstico, pues, a tiempo. Que creo yo también es parte de la respuesta a la llamada, porque es que eso antes no se permitía, o sea, la mujer, nada. Usted no le puede dar nada, usted nació para eso, para tener hijos y para criarlos y usted no puede estar deprimida, ¿no? Entonces tocaba tapar casi que el sol con un dedo y seguir adelante porque no había de otra. Exactamente. Y entonces empezaste un tratamiento que consistió en qué? Pues, primero evaluamos el punto de la lactancia, porque obviamente te pueden medicar, pero yo buscaba que fuera algo que no contrarrestara, pues, como... ¿Por la lactancia te ha ido bien? Sí, súper bien. ¿No fue un elemento como de quiebre en términos de la depresión? Es duro, no, es duro, pero no fue una de las causantes. Entonces empezamos tratamiento farmacológico y obviamente... ¿Te rehusaste un poco como droga, yo? Yo creo que yo lo acepté por el hecho de que yo necesitaba estar bien para mi bebé. Entonces lo acepté y quise hacerlo. ¿Eres muy consciente de recibir esa ayuda? Exactamente, porque es necesario. Entonces comenzamos con tratamiento farmacológico de manera que no afectara obviamente la lactancia y ha sido un éxito total. ¿Ese tratamiento farmacológico está acompañado de alguna asesoría emocional? Absolutamente. ¿O tomes la droga y listos o pasas? No, no, no. Siempre debe haber ayuda psicológica y el ambiente o el entorno deben hacer parte también del tratamiento. La familia, los amigos, todo el mundo debe estar ahí relacionado porque es muy importante esa red de apoyo. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Todavía estás tomando medicamentos? Sí, todavía estamos en tratamiento, pero como se atendió a tiempo, vamos súper bien. Rosario, súper bien. Tu esposo, súper bien. ¿Cuándo sentiste que empezaste a despegar y a salir de ahí? No, fue pronto, fue pronto. Fue más o menos una semana y media que empezamos ya como a ver la luz al final del túnel y empezamos a sentirnos mucho mejor. ¿Y eso se va sintiendo? ¿Uno va siendo consciente? Absolutamente. Me siento tan bien. No ha pasado nada distinto, pero yo estoy bien. El cambio es radical, el cambio es radical porque vos pasas de estar llorando, de estar aburrida, de no querer socializar, a querer hacer parte activa otra vez de tu vida, de tu mundo, de tu familia. Entonces entras otra vez, vos sentís que vos volvés a ser vos misma. ¿Te sentiste como en algún momento juzgada? Claro, llegaron los comentarios externos de la familia, pero me refiero a ese momento en que uno dice, vieron que es que no era echarle ganas, pues como que yo necesitaba una ayuda. Obviamente, es absolutamente, fue un momento en el que dije, miren que sí estaba como mal. Pero a mí me alegra mucho el testimonio de Ana Victoria porque es que le ve uno ya esa alegría en tan corto tiempo, ese deseo de querer ser mamá nuevamente. Ah, no, es que ya quiere otro. Ya quiere otro, porque muchas veces eso es un elemento fundamental y determinante para muchas mujeres decir, no, yo hasta aquí me paso esta depresión postparto, sigo con uno y me quedo con uno. No, yo creo que antes, esto te enseña que como mujer sos mucho más fuerte, sos muy, muy fuerte. ¿Te asusta un segundo embarazo? No por el embarazo, sino por lo que viviste. No, creo que con esta experiencia uno ya se da cuenta que si llegara a pasar, en un caso hipotético, porque puede pasar en uno y en otro, no, o pasar a los dos embarazos, uno puede salir avanti de esto porque ya tiene la experiencia, la madurez. Llegas más fortalecida al segundo. Exactamente. A tu esposo no se le, vamos a dar un término que el doctor me va a mirar aquí, le contagió pues como al menos la energía como de verte bajita, entonces él también, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues absolutamente eso los afecta, pero él decía, yo soy el soporte de ustedes dos, yo tengo que ser fuerte por las dos, entonces no, siempre estuvo ahí fuerte, fuerte, fuerte y pues gracias a él y a mi familia salió adelante. Pues Ana, qué testimonio más bonito, síganse, como decimos aquí, disfruten, sé, porque se lo merecen y qué rico es ese testimonio cuando las personas son capaces de aceptarlo a tiempo, porque es que con estos casos de depresión ya lo hemos hablado, lo difícil, lo más complejo es que quien la padece acepte que tiene un problema, pero cuando eso ocurre a tiempo, pues miren los resultados. Dos meses, aquí está ya hablando del tema, poniéndolo en común frente a una cámara, la están viendo muchísimas personas, feliz, radiante y con ganas de otro bebé. Sí, absolutamente. Ojalá todos los casos fueran así éxitos. Ojalá todos llegaran así a tiempo y fuéramos capaces de decir, sí, necesito ayuda y ya. Nos vamos a ir al corte, Ana, muchas gracias, muchas saludos a Rosario, que debe estar allá con la abuela viendo paso a paso, espero, y nos vamos con el dato, ya viene nuestro experto a paso a paso. Nuestro dato en paso a paso nos dice, la depresión postparto no es algo que la mujer pueda controlar, tampoco es una señal de que la mujer no sea buena madre, pero sí puede poner en riesgo a la mujer y a su bebé. Ya volvemos a paso a paso. ¡Helicóptero! Ahí está Miguel Ángel comiendo mandarinas, sí, no sé, un helicóptero en un avión o está sentado en la lavadora, no sé, una de tres. Pero ahí está, Miguel Ángel, es nuestro mamarazzi de paso a paso. O come y prendió el picatodo, ¡o come! Pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de depresión postparto, la línea está abierta, 268-6033, y con nosotros ya está el experto, aquí en Paso a Paso. El doctor Santiago Duque, con nosotros una vez más, doctor, bienvenido. Otro de los que va a tener que meter a la nómina. Sí, 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 sí. Aquí está el doctor, bienvenido, qué bueno tener otra vez por acá. Gracias, muy gracias por la invitación. Sobre todo para el largo. Siempre esperando cada vez una nueva invitación y dar tanta información sobre la enfermedad. Pero cuando no lo llamamos no se deprimió, sí. No, 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 para nada. De presión post llamada, ¿no? Él se autoatiende. Post programa. Se programa una citica. Doc, antes de definirla, pues porque es importante que partamos de un mismo concepto de qué es una depresión postparto, quiero yo preguntar por qué tan frecuente es este tema. Más de lo que nos imaginamos. Estoy en lo cierto. Mira, con respecto a los hombres, las mujeres siempre tienen más probabilidad de sufrir depresión, se ha visto estadísticamente, el doble. Y no es por dramáticas, ni por mujeres, ni por sensibles. Y eso ha sido pues a través de la historia. Y ahorita la llamada, por ejemplo, la señora decía, en mi época no existía, pero existen escritos de 1500 donde hablaban pues como de hostilidad frente al niño. Y describían una depresión postparto. Lo que pasa es que en toda esta formación de la medicina y compartir experiencias, finalmente podemos decir que se crean ciertos patrones del comportamiento que después se evidencia que son enfermedades. Sí me hago entender. Y comparándolo con otras enfermedades, es que si a mí me empieza un dolor en el pecho, me dan náuseas y me pongo pálido, pues estoy sospechando un infarto. Lo mismo, esta es tu experiencia, la mía, y compartimos las experiencias y decimos, este es el patrón clínico con que se presenta esta enfermedad. Lo mismo pasa en la psiquiatría. Entonces, desde hace mucho tiempo y las personas no evidenciaban ese cuadro. Entonces, obviamente, de pronto había una red familiar que sostenía el niño. Entonces, pasaba la cuarentena y el niño estaba haciendo cuidado por otra persona y participaban las abuelas, las tías. Obviamente, no había tanto esos afanes de la vida moderna y la gente se respaldaba más en eso. O lo que tú decías es que o me toca o me toca. No había de otra. O los hijos mayores cuidaban al chiquito. Se iba delegando la cosa. Pero definitivamente la depresión postparto, la depresión en general es más frecuente en mujeres y la depresión postparto obviamente tiene una fisiología en el cuerpo de la mujer, en el cerebro de la mujer. Toda esa parte de hormonas ofrecen cambios y lo vemos tan sencillo como en el ciclo menstrual. Pero ha habido un cambio súper evidente que yo debo admitir. A mí me ha costado eso de pasar de decir estoy en embarazo a estamos embarazados. ¿Ahí también ocurre depresión en el postparto? Esa es una cosa que me llamó la atención. Sí lo puede describir como cambios asociados al postparto, pero es que también cambia el estilo de vida. Pero la fisiología, todos los cambios orgánicos, por así decirlo, son muy distintos en el hombre que en la mujer. O sea, la depresión del hombre es por la depresión de ella. O podría ser por la responsabilidad, o podría ser por la falta del sueño, o podría ser el miedo. A mí me parece muy bonito, pues, y mi pareja lo sabe, que cuando ella tuvo la bebé en un momento, o sea, eso lo describen a uno, es el momento más hermoso, es el momento, y ella lo que sintió fue miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ella no se atrevía a compartir esa experiencia. Porque decía, donde yo diga que tengo miedo, van a pensar que soy una mala mamá. Es que la gente lo miraba uno raro. Yo recuerdo una vez, le estaba contando incluso a Luis Alirio, que para mí había sido muy impactante ese primer momento en el que le entregan a uno el bebé, que todo el mundo dice ese es el momento único de la vida, y a mí me entregaron a Jacobo, y yo decía, ¿este quién es? O sea, no lo conozco. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago con esto? Lo tengo que adorar desde ya, o sea, pero si no lo conozco, ¿por qué lo tengo que querer? O sea, me sentía como obligada, y entonces él decía, ¿en serio sentiste eso? Y yo sí, para mí era un ser completamente extraño. Con los días ese amor se multiplica, o sea, ¿qué? Pero en ese momento que todo el mundo describía como él, yo dije, ¿quién es este? ¿Qué es esto tan raro? Yo te voy a decir una cosa, para mí es un mito urbano. Bueno, genial. Yo las entrevistas que hago con las mujeres, la mayoría me dicen, yo sentí miedo, yo sentí pavor que se fuera mi mamá. Yo decía, ¿y esta noche qué voy a hacer? Entonces, y es una, entonces, pero todas dicen divinas frente a la familia, no, qué emoción. Pero cuando uno explora un poco más la emoción, entonces te están puertas del susto. Y mi esposo también, pero mi esposo se va porque en esa época no había la ley María, o le toca trabajar como independiente y chao, que estés bien. Y este me dejó sola. Así es. Y empieza esa sensación de vulnerabilidad que es muy característica. Bueno, ya la iremos aquí. Vamos a la línea, sí, está Cristina con nosotros, 268-6033, abuela de Lucía. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, gracias Cristina. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona, cuando una mujer sufre depresión postparto y no es tratada? O sea, se queda con esa situación. Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que las abuelas, pensando en lo que les pasó hace mucho tiempo, lo que estamos hablando ahora. Real. Es muy triste cuando no se tiene la alternativa de darle un manejo a una enfermedad. Entonces, una de las características es que pierden un periodo que es bonito de conocerse, de compartir espacios, de hacer una cercanía, un lazo de empatía con tu hijo. De repente, esa empatía, o se demora más en formarse, o es un periodo que se vuelve traumático, entonces la persona dice, yo no vuelvo a quedar en embarazo en mi vida, esto no se lo deseo yo a nadie, cuidar a este muchachito, no sé, y no llorar. Entonces, la persona puede salir de la depresión sin medicación. Bueno, vamos a definir, hay unos periodos que son menos de depresión, que los llaman maternity blues, o el blues postparto, que es el blues de la maternidad, que es como que se les baja el ánimo. Y ese porcentaje es muy alto, puede ser el 25%, el 40%. Que eso es lo que yo decía al comienzo, todas hemos tenido de alguna manera, como una cercana. Todas, yo te voy a decir, hormonalmente es que ustedes de un día para otro les cambian las hormonas. Y entonces empieza a manifestarse una disminución del ánimo, digamos la progesterona da una sensación de calma, ustedes ven, a mí me da risa porque siempre las mujeres en embarazo tienen un ritmo, por ejemplo, para la marcha, que es tranquilo, es relajado, y de repente les quitan esa progesterona y ¡pum! Se empiezan a sentir un poco más aceleradas, más angustiadas. Y depende mucho también, que eso no lo tratamos, todo el entorno del embarazo previo, inclusive si fue un hijo deseado o no deseado, si estoy con mi pareja o no estoy con mi pareja, si tuve sufrimiento o el bebé viene con sufrimiento fetal, entonces eso aumenta una cantidad, que es otra hormona, que es el cortisol, que empieza a subir la presión arterial, y entonces empiezan a cambiar ciertos aspectos del entorno que puede favorecer la enfermedad o aspectos que son biológicos y hay que controlarlos. Y entonces la mujer empieza a sentirse mal, incluso antes del parto puede haber manifestación. Pero para responderle concretamente, ¿qué pasa si no se trata? ¿Pasan los años, incluso? Pueden pasar los años, se puede repetir la depresión, se puede repetir, generalmente es más frecuente en las mujeres que no han tenido embarazos, ya como en el segundo embarazo, ya dicen, ya sé qué es lo que viene, ya lo domino. Entonces, pero sí existe la posibilidad de que se manifieste como otro tipo de enfermedad, por ejemplo, una depresión unipolar, que es una depresión normal, o un trastorno afectivo bipolar. Ok, pero la depresión postparto como tal, ahora estabas hablando para responderle a nuestra primera llamada, que cuando se empiezan a revisar los libros en la historia, hay muchos síntomas que coinciden y llevan a pensar que habían depresiones postparto y que luego esto se diagnosticó. ¿Qué es entonces una depresión postparto? ¿Qué es la diferencia del blues, de la tristeza, la bajada de ánimo? ¿Cuándo decimos, no, esto ya tocó fondo? Pues mira, lo más importante es detectar el cambio del ánimo, que puede ser irritabilidad, tristeza, disminución de la capacidad de disfrute, insomnio, para mí el insomnio, y es que uno cuidar a un hijo afecta el sueño, entonces ya, y aún me dicen, Santi, yo todavía lo acabé de alimentar, lo acosté, y me quedo despierta, y empieza mi cabeza a girar, y yo me pongo triste, me pongo ansiosa, y ya se va a despertar otra vez, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, y empieza a presentarse cierta disfuncionalidad, es muy parecida a la depresión tradicional, por así decirlo. Un ejemplo muy coloquial es cuando se tiene que despertar temprano, le cuesta dormir, porque uno sabe que tiene que dormir y no le duerme, Sí, entonces es como que pasa la misma ansiedad. Sí, es absolutamente real, y entonces empiezan a presentarse esos síntomas, no disfrutan de lo que es la maternidad, se les vuelve un problema, se ponen irritables con el hijo. ¿Sienten culpa? Esa es una particularidad, sienten culpa. Soy la peor mamá del mundo, yo no lo quiero cargar, no quiero que se despierte, ¿por qué no duerme muchas horas? Sí, porque me dejé convencer de tener un hijo. Son muchos pensamientos que ellas no comparten, sino como en la intimidad de una consulta, y que uno tiene que abordarlos y explicarles que es parte de la enfermedad. Y ya cuando uno los empieza a tratar, cuando uno tranquiliza todo el sistema nervioso, y cuando empieza a haber esa sensación de disfrute otra vez, me dicen que, qué bueno, me estaba perdiendo esto. Eso puede darse, doctor, en cualquier momento después del nacimiento del bebé. Digamos que nuestra vida real con Ana Victoria fue después como en los primeros 15 días. Eso puede darse en el momento inmediato, después de recibir, como dije Mónica, apenas le entregan, el bebé se puede generar esa depresión, puede pasar tal vez más tiempo, uno o dos meses después de haber nacido el bebé, y que aparezca después de todo ese tiempo. O puede ser preparto, yo creo que a mí me dio preparto. Eso puede ser, yo te diría, hay que evaluar aspectos como familiares, pues, que uno diga, esta persona tiene una carga genética muy relacionada a la depresión. Mirar mucho el aspecto de toda la evolución del embarazo, y sí, se puede dar preparto, o sea, se puede dar un cuadro depresivo, preparto, no posparto, y mirar si es necesaria la medicación inclusive. Y, obviamente, en el posparto, hay casos tan agudos, tan agudos como uno o dos días de presentar cambios del ánimo, pero pueden pasar cinco o seis semanas y todavía considerarse una depresión posparto. ¿Cuál es el detonante? Después de todo esto, lo llevamos sintiendo una semana, 15 días, pero cuesta lo que yo decía ahora, aceptar, necesito ayuda. ¿Cuál es como esa luz o cuál sería el momento indicado para hacerlo? Para no dejar avanzar esto más de la cuenta. O sea, es normal darse un periodo de tiempo para asimilar lo que está ocurriendo hasta que uno dice, no, esto ya no es normal, algo raro está pasando, necesito ayuda. ¿Cuál es el momento ideal para no dejar pasarlo hasta, no, yo puedo sola y esto cada vez me coge más ventaja? No, todavía, eso es hoy que tuve un mal día, y al otro día es peor y peor y peor, y llegan ya metidas en un hueco que es mucho más difícil. El blues ya se vuelve un poco punquero, pues que nadie tolera. Es real. Entonces, yo te diría, es muy importante, y ahora lo veo como en los embarazos modernos, por así decirlo, la relación con el esposo. Es que se vale decir que estoy triste, se vale decir que estoy cansada. Uno tiene que sentirse humano y compartir esa tristeza, como compartir la alegría de tener un bebé. Cuando uno ya cuenta y ve que el deterioro se está haciendo mayor, que no puedo dormir, que me pongo irritable, yo pienso que debe haber una muy buena comunicación en pareja, o son fundamentales las suegras, los hermanos, los tíos, la red social es fundamental para prender la primera alarma y decir, ella necesita ayuda. A mí me llama mucho la atención porque le dicen, necesita ayuda, voy a ir donde el psiquiatra. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir allá? No, antes todo lo contrario. Qué bueno, vamos ya. Hay que correr. O sea, la gente siente como ofensivo ir al psiquiatra. A mí me parece una experiencia fantástica. Sí, pero porque hay ese problema, es que usted no está loca. Sí, es que ya no está loca. Usted cree que el muchachito la va a enloquecer, pero no, ¿por qué va a ir al psiquiatra? Sí, sí, entonces yo sí pienso, para entender. ¿Has ido al psiquiatra, Santi? Yo tengo un psiquiatra. Sí, sí, genial. Pero es que además hay una cosa... Que no es el espejo. No, no, no. Que creo que hay un fantasma también con la psiquiatría, y es el tema de la medicación. Y cuando una mujer va a lactar, también, entonces dice, ah, es que me van a medicar. Si uno va a pagar de psiquiatra es a que lo mediquen. Exactamente. Y entonces el enemigo ahí es la medicación, señores. Entonces, yo te digo, gracias a Dios existe tratamiento. ¿Qué tal que no existiera tratamiento? Y el medicamento, manejado en manos de una persona experta... Pues que para eso estudian, además. Pues además, entonces, y uno tiene que ganarse la confianza de la paciente. Vamos a hacer estas medidas para que la leche materna no esté tan impregnada en medicamentos. Uno quiere tratar a la paciente, no al bebé. Entonces, se buscan alternativas, se explica a la familia, porque es muy contradictorio cuando alguien en la familia le dice, no te lo tomes. Entonces, destruye mucho esa confianza. O sea, cuando no todos reman para el mismo lado, la cosa se complica. Y empiezan a mejorar, es una característica, empiezan a mejorar, y de repente, ya estás mejor, quítate el medicamento. Eso es garrafal. ¿Por qué? Porque le expone una recaída que muchas veces puede ser peor que la misma enfermedad. Y no es que el medicamento haya sido malo, sino que la enfermedad, de pronto, estaba contenida, y al suspender la medicación, es como si vos fueras hipertenso. Sí. Obviamente, se dispara con más nada. Vamos a la línea. Está con nosotros Alejandra, mamá de Martín y Juliana. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Alejandra. ¿Qué edades tienen Martín y Juliana? Tres años y seis meses. Perfecto. ¿Tu pregunta o tu experiencia? Pues quiero preguntarle algo al doctor. Mi primer embarazo, pues yo creo que a mí me dio una depresión postparto, y yo nunca consulté. Luego, pues me diagnosticaron con un trastorno bipolar, y llegó el segundo embarazo, y yo creo que no lo he aceptado. Yo a ella la, o sea, la miro con mucho amor, y la defiendo, y si se va acá, después uno la coge, y eso, pero yo siento que todavía no la he aceptado, y a mí se me hace como muy difícil, entonces pienso que todavía estoy ahí como en el primer embarazo, cuando no quería que se despertara, no quería cogerla. A veces hay días en que no quisiera como nada con ella. Alejandra, muy oportuna tu llamada, porque en parte también a eso nos referíamos, ¿con qué pasa si no se trata? Exactamente. Sí tiene una relación muy significativa depresión postparto con trastorno afectivo bipolar, y si ya uno tenía como cierta tendencia bipolar, un embarazo, puede hacer que la enfermedad se desarrolle, y uno realmente como psiquiatra, el ideal de todo médico es no medicar, pues si menos a un binomio, pues que es madre e hijo, pero a veces hay que medir los riesgos, y pasa una situación que ella lo comenta muy lindo, que es que se puede volver un evento traumático, y ella evoca del primer embarazo, evoca su experiencia que no fue la más alegre, y lo trae al segundo embarazo, entonces aparecen a veces algunos visos como de estrés postraumático. ¿Pues todavía está a tiempo? A mí claramente. Y cuando llega una paciente así, ¿cómo se atiende? O sea, ¿qué se trata? ¿La bipolaridad o la depresión postparto? Todo ahí son fundamentales, obviamente la parte del psiquiatra como médico, evaluando esos aspectos, pero también evaluar el entorno, evaluar y explicarle bien de qué se trata la enfermedad, la bipolaridad, apoyarse en psicología para mejorar esa relación que se está viendo afectada por una enfermedad, entonces es todo un equipo, me parece que hay que trabajar en equipo, no es excluyente, voy a ir al psicólogo y voy a esperar que sea grave para ir al psiquiatra, no, vas al psicólogo y vas al psiquiatra. ¿Qué otros trastornos, además del bipolar, podrían estar relacionados con una depresión postparto? El trastorno de ansiedad, algunas veces hacen cuadros psicóticos, o sea, que alucinan, delirios de persecución, muchas veces asociados con un cuadro depresivo. Digamos ahí, en esos casos hay un antecedente, que uno debería estar sobre alerta en el caso de un embarazo, antes de que ocurra una depresión postparto, debería decir, bueno, yo tengo este antecedente, yo puedo ser candidata para una depresión postparto, debe estar atenta, pero qué tan frecuentes son los casos en los que aparecen de la nada, nunca una persona absolutamente estable emocionalmente, psíquicamente y se le detona, pues justamente por lo que ya hemos hablado. Mira, yo te digo, cada individuo es un universo, por así decirlo, y habría que evaluar cada caso, muchas veces puede tener relación con el consumo de sustancias psicoactivas, o con el abandono de estas sustancias psicoactivas. Muchas veces el antecedente, uno no lo había visto, y el antecedente estuvo en la adolescencia, y de pronto a los 29, 30 años, no se acordaban que ya había hecho un cuadro como psicótico, o un cuadro depresivo. Entonces, a mí me parece muy interesante que ahorita los ginecólogos, y los obstetras, nos invitan a, pues, vení, tenés este antecedente, anda donde el psiquiatra, y el psiquiatra se tiene que tomar el tiempo de evaluar a través de la vida, cómo se manifestaba ese ánimo, ese afecto, en la paciente, y qué riesgos existen, y estar explicándole, es que de entrada uno no medica necesariamente, uno educa, cosa que el paciente empieza a presentar un síntoma, como pasó con Ana, que ella lo reconoció, y voy a consultar, ¿para qué va a perder tiempo? Antecedentes asociados tal vez al entorno, no directamente al comportamiento psiquiátrico, o pues del tema de depresiones, o de trastornos, sino por ejemplo, una madre soltera, un embarazo triste, un embarazo difícil, estoy mamá, estar en embarazo, ¿qué es esto tan duro? un entorno complejo, un embarazo de alto riesgo, acostada, todo el embarazo, ¿estos también afectan? Absolutamente, una pareja que no sea una buena pareja, un abandono, fallecimiento, una discapacidad, exactamente, son situaciones que promueven esta... De antemano lo deben poner a uno de alerta. a mí me parece importantísimo, y ese es el acompañamiento, entonces a uno lo miran como, ay doctor, usted me va a medicar, simplemente te va a acompañar, es más, yo prefiero acompañar que medicar, y estar viendo con frecuencia a la paciente, ¿cómo vas? Bien, ¿vamos a tomar este medicamento o no? Yo explico, e intento concertar con ellos, precisamente para que no haya ese discurso contradictorio, en que, ay no, pues, más bien que sean sinceros con uno. Sí, si me vas a decir que sí, es porque te lo vas a tomar. Exactamente, y vamos a mirar los factores de riesgo, y esto es lo que puede pasar, y vamos a acompañarte. Vamos a ir a una pausa, con una de nuestras grandes citas pequeñitas, que también me surge una pregunta, y usted, afortunadamente lo tenemos aquí, porque yo creo que es un caso, de depresión postparto, pero de la niña, cuando se da cuenta de algo, que surgen estas grandes citas pequeñitas. Porque Sara le pregunta, abuelita, el sol y la luna existían, cuando había dinosaurios. Sí, pues Dios hizo todo en el mundo, mi hijita. Dios hizo los dinosaurios, debió hacernos a nosotros primero, porque yo quería un dinosaurio. Eso no es depresión. Sara, cinco años, ella quería su dinosaurio primero. Ya volvemos, a paso a paso. ¡Gracias! 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 Antonella y Miranda, con sus risas a color y a blanco y negro, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso, roba telemedellín.tv, videos, grandes citas pequeñitas, sus fotografías, las esperamos aquí, para que compartan con todos nosotros, esos buenos momentos. Hoy hablamos de la depresión postparto, y lo decíamos también en el anuncio de nuestro programa, esa depresión puede llegar a durar toda la vida, también, ¿cuánto dura una depresión postparto? Se pregunta uno también como pareja, porque es que uno lo va viviendo ahí, por los laditos a veces, otras muy directamente. Y porque son como cosas extremas que uno va superando, o sea, primero porque nació y uno, ¿y ahora qué hago? Entonces empieza como a comer, y qué lío, pues, ¿para qué comer? O cada vez que le enoja a la señora, otra vez la depresión postparto. Empieza a caminar, y yo qué hago con este terremoto, y luego la adolescencia, y bueno, cada día trae su afán, pero son detonantes. ¿O a cuántas cuotas le da uno la depresión postparto, me escopaba? No, la idea, y pues, obviamente, cuando uno tiene una depresión postparto, no necesariamente repite el evento en el siguiente embarazo, no, a veces, inclusive puede quedar algo susceptible para presentar una nueva depresión, no en postparto, o sea, la puede presentar al natural. No hay depresiones voluntarias, es decir, ya me dio en el primero, estoy segura que me va a dar en el segundo, e inconscientemente uno empieza a decir, ay, estoy triste, ay, me va a dar, me va a dar. Ya llega uno a prevenir. Desde el inconsciente uno muchas veces, digamos, la ansiedad misma hace que se promuevan ciertos síntomas, y empieza todo este estrés, y toda esta movilización de neurotransmisores en el cerebro, y dice, no, yo, oye madre, yo voy a recaer, yo esto, entonces, y obviamente se predispone, es como cuando uno le, a mí me va a dar un dolor de cabeza. No le, tome la pasilla para el mareo, que vamos ahí, usted se va a marear, usted se va a marear. Entonces hay cosas que, pero no necesariamente, pero se va a presentar una depresión, inclusive las depresiones sin tratamiento pueden resolverse, sí, algunas pueden, el maternity blood puede resolverse sin tratamiento, pero, ¿para qué sufrir tanto? Y obviamente hay que estar alerta a que se presente en otras épocas de la vida, porque cada día trae su afán. Tampoco un embarazo planeado, y todo perfecto le garantiza a la mujer o a la pareja que no va a haber depresión, que estén pues, no, con psiquiatra, con todos los profesionales, el club de apoyo. No, simplemente es estar alerta, es como cualquier otro embarazo, que yo podría, se me podría subir la presión en el embarazo, sí, en el anterior no, en este sitio. Doc, pero se puede prevenir, o sea, todos pudiéramos hacer algo, en pro, anticiparnos a que esto pueda atacarnos. A mí me encantaría que la gente tuviera como la cultura de prepararse para un embarazo, muchos embarazos no son deseados, entonces, las parejas no están preparadas para eso, la parte económica no está preparada para eso, la familia y la red social no están preparadas para eso. Doc, es que si uno me pone a preparar todo, no tiene hijos, eso sí le digo. Le da la depresión pre-parto, le da la depresión pre-parto. Ni pre-parto, pre-embarazo, porque nunca queda. Pre-matrimonio, podemos decir, pero bueno. Pero por lo menos asumirlo en un entorno medianamente adecuado, donde uno esté más o menos protegido. Saludable. Y en términos de la salud mental propia de la mujer, como algunos tips que puedan funcionar, porque siempre escucha uno que nacen los hijos y lo principal es que uno se abandona, ¿no? Todos es él, 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 la gente llega y ¿cómo está el bebé? Nadie lo mira a uno, el regalo para el bebé, pero bueno, ¿cómo te fue en el parto? ¿Cómo te estás sintiendo? Pero uno mismo, eso es lo que el entorno podría hacer, tal vez prestar más atención a la mamá, pero uno mismo se abandona, uno cae en lo mismo, ¿no? El bebé, entonces llega el esposo y los pañales y ni quiera hola, ¿cómo te fue? O trae leche, o bueno, un montón de baños. No, y la idea es esa, la idea es recuperar mucho la autoestima, o sea, la mujer está vulnerable, desde el aspecto físico, no está en su mejor momento, y obviamente adquiere un rol muy importante el esposo, para decirle, bueno, vamos a retomar ciertos aspectos, te voy a contemplar de esta forma, yo estoy aquí para ayudarte, hoy voy a trasnochar yo. Porque suena a chiste, pero pasa mucho todavía en esta sociedad tan machista, pero pues si hace 15 días nació, ¿por qué seguís igual de gordo? Pues comentarios que uno escucha. Pero es muy frecuente ese tipo de comentarios, entonces uno dice, este esposo está en capacidad de entender este proceso, y asumirlo con responsabilidad, y acompañar a esa mujer que tanto necesita este... Igualmente pasa con retomar el tema de la actividad sexual, y son esas presiones de que hubo pues, y entonces ¿cuánto tengo que esperar? O deje de dar leche, que es que eso también me toca a mí, pues son comentarios así, que suenan a chiste, pero ocurren. Y es supremamente frecuente, entonces nosotros como hombres nos tenemos que preparar bien, para recibir esta maternidad también. Importante entonces, Doc, y el mensaje sería hablar, que las mujeres expresen esa tristeza, porque según cuentas son más los casos que se quedan guardados, las depresiones que se quedan guardadas, que los que no comentan. Es real porque la psiquiatría tiene una limitante frente a las otras partes de la medicina, y es que no tenemos un examen, yo no te puedo mandar un examen para diagnosticar depresión, entonces el lenguaje, la comunicación es fundamental. A mí me da depresión post-programa, caí todos los días, pero se me quita, porque al otro día tenemos la oportunidad de vernos, de continuar el tratamiento, de seguirnos acompañarnos, y de seguirnos acompañando, y esa es la invitación que tenemos para todos. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso, Doc, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, aquí lo volvemos a invitar. Claro, estoy esperado. Ya lo tengo planillado, muchas gracias, a ustedes gracias por acompañarnos, mañana nos esperamos a las 2 de la tarde. Chao, chao,